Una seria advertencia ha hecho el alcalde de la Ceiba, Baderdip, a aquellas personas dueños de negocios que tiran la basura a granel en la calle, de que serán multados hasta con 5.000 empidas y que por lo tanto tendrán que manejar sus desechos sólidos de la mejor manera. No solo la gente del mercado, sino mucha de la gente que tiene sus negocios en el centro de la ciudad tienen la mala costumbre de dejar la basura en la avenida San Isidro y ni siquiera la dejan en bolsa. Eso le hace más difícil el trabajo a la empresa que recoge la basura y le da mal aspecto a la ciudad cuando si todos ponemos de nuestra parte podemos hacer que la ciudad de la Ceiba sea una ciudad limpia. Nosotros como municipalidad estamos haciendo nuestra parte. Todos los días a la hora que ya está estipulada pasa el camión de recolección de la basura pero con gran dificultad en su trabajo porque la mayoría de la gente en especial, la gente que está en las zonas de los mercados, no pone la basura en bolsa o en saco. Ya hay una ordenanza municipal que toda aquella persona que no deposite o que no haga un buen manejo de la basura va a recibir una multa de 5.000 lempiras. Algunos de los vendedores, tanto dentro como fuera del mercado, San Isidro manifestaron que algunos negocios como los carniceros son los del mayor problema, pero estos aseguran que no, que son sus compañeros de afuera quienes provocan los bultos de basura. Mire, aquí se lo he dicho al alcalde varias veces y al administrador que aquí solo es casaca. Aquí todos los de allí tiran basura, solo mercados dicen, solo mercados, solo carniceros. Usted puede venir en la tarde, le dije al alcalde, mándeme dos guardias aquí que estén en la tarde para que mire quién tira la basura. Es cierto, nosotros sacamos nuestros huesos, pero aquí hay un montón que lo vienen a abrir, revolver y por eso se riega. ¿Se entiende? Lo abren. Ahí hay gente testigo que todos, miren, chapines, todos, ahí se han hecho un basurero. ¿Qué estamos pidiendo nosotros al alcalde? Un puesto de esos que los haga un cajón ahí especialmente. El alcalde Baderdip se hizo acompañar en esta mañana de dirigentes de los vendedores estacionarios, como Gilberto Funes, de Acebomac, quien está de acuerdo con la ordenanza, pero que esta sea pareja. Es que aquí todos somos culpables del problema de la basura. No solamente es el Mercado San Isidro, no solamente somos los vendedores que estamos apostados en las calles, sino que aquí somos todos. Cuando hablo de todo, estamos hablando de las tiendas, de los comercios grandes que están apostados en lo que es en el centro de la ciudad. Entonces, creo que la ordenanza, estamos de acuerdo, vamos a apoyar. Ahorita nosotros andamos dejando ya un comunicado puesto por puesto, para que todos ya en la tarde embolsen su basura y la saquen en la esquina donde pasan los camiones recolectores de basura. Si ya el camión ha pasado, que no saquen su basura, que la dejen hasta el siguiente día, para que el siguiente día ellos aprovechen y la depositen en los camiones que andan recogiendo la basura. En cámaras, Ronald Hernández, quien les informa, Rubén Boni.